¡Bomberos! 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 Nos comentan las autoridades de protección civil que de momento no requieren más personas. Ya que se encuentran bloqueando los accesos de emergencia y lejos de ayudar están permitiendo, pero están bloqueando. Entonces lo que ahorita se necesita es de que tengan las vialidades de acceso libres. Y la gente honestamente, la gente que pues que está queriendo apoyar, no hay mucho que hacer ahorita. Se tiene que mitigar el fuego. Sigue teniendo algunas detonaciones y es por ello que se tiene el área acordonada. Vean, se sigue el fuego, es por ello que el área está acordonada y se está solicitando que ya no acuda más gente porque están bloqueando las entradas a esta calle. Las unidades de protección civil ya tienen, bueno, están tratando de mitigar el fuego. Pero les repito, de momento no requieren más personal de apoyo. Ya se encuentra por aquí el ejército, se encuentran unidades de bomberos de otros municipios. Están aquí enfrente, son los municipios de Tultepec, pero nos comentan que sí, no requieren de más gente. No, hay gente. En cuanto veamos aquí al director de protección civil, que debe estar muy ocupado, vamos a ver cuáles son las indicaciones que se van a dar, si se va a hacer algún centro de apoyo oficial para que no haya ningún problema, ningún tipo de desconfianza, qué tipo de cosas se van a requerir en caso de requerirlas, sólo en caso de que se requiera, se va a pedir. Por el momento las autoridades están queriendo llamar al orden, hay mucha gente que quiere entrar a apoyar, pero lejos de ayudar están bloqueando las entradas, es por ello que quieren tener el orden, porque sigue habiendo detonaciones. Pues la unidad se encuentra parada en la mitad de la calle, y fueron de ambos lados de la calle, en donde se dieron las detonaciones, son más o menos cuatro casas, vean, sigue habiendo detonaciones, por eso le estamos pidiendo que ya no venga más gente, hasta que esta parte esté controlada, porque la calle se encuentra completamente bloqueada en los dos sentidos. ¡Suscríbete al canal! Esta es una tragedia grande De momento no se tiene ningún reporte Por parte de aquí de las autoridades Porque están primero mitigando Tratando de apagar y mojar todo el material Flamable y explosivo Que se encuentran estos domicilios Pues bueno en esta parte En ese domicilio aún se ve Todavía se ve fuego Como acaban de escuchar todavía hay detonaciones Es por eso que les comentaba Y pues no tardan mucho en que sea desalojada Completamente esta área Escuchen sigue detonando Por ello han sido acordonadas las áreas La gente que se encuentra adentro Son de los primeros que llegaron Y ya fue acordonado No quieren poner en riesgo a nadie más Es por ello que el equipo profesional es el que está actuando ahorita Y por ello les piden que no acudan más gente Es importante que si quieren apoyar de momento ahorita Pues yo creo que si sería con equipo Palas Picos Porque lo que si llegó primero fue Las unidades de bomberos Son las que están Contendiendo Estamos llamando Estamos llamando Para que haya calma Y para que ya no venga más gente No se siguen grabando Nada más están Espera Baja todo Ya te dijimos No grabamos En la imagen Por eso ¡Por eso! ¡Por eso! No hay policía We ¡Gracias!